Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello. Rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas. Eliminación de tatuajes. Eliminación de vello corporal. Tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. The 62nd Regional Emmy Award. Gracias por su apoyo y confianza. Tu salud, tu familia gana su primer Emmy. En la 62ª edición anual de los premios Emmy. And the final Emmy goes to... Esperanza para niños con enfermedades raras. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19. Por eso, en tu salud, tu familia, estamos comprometidos en traerles información actualizada y veraz para que puedan proteger de su salud y la de su familia. En el segmento Salud de la Comunidad, les comparto información clara sobre el impacto del virus en nuestra comunidad. En tu salud, tu familia, tu historia. Cuento las historias que nos impactan, nos enseñan y nos inspiran sobre los héroes durante la pandemia. Cada semana, les explico en detalle la conexión directa entre el coronavirus y la salud oral. Entrevistas con expertos en el tema y lo último en avances médicos. Y el Dr. Fabián, siempre listo para contestar sus preguntas. Tu salud, tu familia. Sábados, 11 y 30 de la mañana por Telemundo 44. Hoy en Tu Salud, tu familia, te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre las infecciones de las vías urinarias en las mujeres. Si usted es mujer, sufre de infecciones en las vías urinarias, nosotros tenemos un estudio clínico gratis. Los detalles en breve. Hablamos con una mujer hispana que finalmente consiguió alivio después de sufrir continuamente de infecciones de las vías urinarias. Y en su segmento de Pregúntale al Doc, el Dr. Fabián estará respondiendo preguntas a personas que necesitan saber sobre los cuidados ante esta situación. Hola, soy el Dr. Fabián y es un gusto que nos acompañen hoy aquí en Tu Salud, Tu Familia. Una infección de las vías urinarias es una infección que se puede producir en cualquier parte del sistema urinario. En los riñones, las ureteras, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones que ocurren son en las partes bajas del sistema urinario. Por ejemplo, la vejiga y la uretra. Las mujeres son más propensas a que tengan una infección de las vías urinarias que los hombres. Por ello, hoy en nuestro programa nos vamos a enfocar en las infecciones de las vías urinarias que generalmente causan problemas con las mujeres. Es más común que ustedes lo piensan. Las infecciones pueden ser dolorosas y muy molestas. Sin embargo, pueden tener consecuencias muy graves si esta infección sube hasta los riñones. Por lo general, los médicos dan tratamiento adecuado. Básicamente se utiliza un antibiótico. Pero puedes tomar medidas para reducir y prevenir estas infecciones. Y hoy queremos que tú aprendas los síntomas, cómo manejar, prevenir esta infección y mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia. Así que ahora quiero darle paso a la doctora Audrey en el segmento Salud en la Comunidad. Gracias, Dr. Fabián. En general, las mujeres estamos más expuestas a padecer de infecciones urinarias con mayor frecuencia en comparación con los hombres. Es muy importante saber que no siempre causan signos y síntomas, pero cuando lo hacen, ustedes podrían entender lo siguiente. Necesidad imperiosa y constante de orinar. Sensación de ardor al orinar o dolor. Orinar muy frecuentemente en pequeñas cantidades. Orina de aspecto turbio o de color rojo, rosa brillante o color marrón, que es un signo de sangre en la orina. Orina con un olor muy fuerte o desagradable. Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico. Dolor en la espalda baja, sobre todo en los laterales. Fiebre cuando la infección ya es muy fuerte, entre otros síntomas. Hay varios tipos de infecciones de las vías urinarias. Unas zonas que se localizan en los riñones, estas se llaman pielonefritis aguda. Las que se ubican en la vejiga, también conocida como cistitis, y las que se localizan en la uretra o uretritis. Pero, ¿qué causa una infección de las vías urinarias? Estas suelen ocurrir cuando ingresan bacterias en las vías urinarias a través de la uretra y comienzan a multiplicarse en la vejiga. Aunque el aparato urinario está preparado para impedir el ingreso de estos invasores microscópicos, estas defensas a veces fallan. Cuando esto ocurre, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en una infección totalmente desarrolladas y causar muchos síntomas. Las relaciones sexuales pueden ocasionar cistitis, pero no hace falta ser sexualmente activo para padecerla también. Todas las mujeres estamos en riesgo de padecer cistitis debido a nuestra anatomía, específicamente por la corta distancia desde la uretra hasta el ano y del orificio uretral a la vejiga. Entre los factores de riesgo, las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres y muchas tienen más de una infección durante toda su vida. La anatomía femenina tiene mucho que ver, la actividad sexual, cierto tipo de anticonceptivos y la menopausia. En estos momentos estamos llevando a cabo un estudio clínico sin costo alguno. Si usted tiene alguno de los síntomas y cree estar sufriendo de una infección urinaria, no duden en llamarnos al 202-239-0777 para recibir tratamiento gratis. Recuerde que estamos aquí para ayudarlas. Soy la doctora Audrey y los espero la próxima semana aquí en Salud en la Comunidad. Hasta luego. Ahora vamos a ir a un breve corte comercial, pero al regresar, mucho más aquí en Tu Salud, Tu Familia, como Pregúntale al DOC, Autoridades en la Salud y mucho más. No se mueva. ¿Sabías que el 20% de las mujeres presenta infecciones del tracto urinario inferior a lo largo de su vida y aproximadamente el 3% experimenta infecciones recurrentes del tracto urinario? Es tiempo de pensar en ti, en Bella Med Spa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello, rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas, eliminación de tatuajes, eliminación de vello corporal, tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Entendemos que en estos momentos hay mucha incertidumbre debido a la pandemia del COVID-19. Por eso, en Tu Salud, Tu Familia, estamos comprometidos en traerles información actualizada y veraz para que puedan proteger de su salud y la de su familia. En el segmento Salud de la Comunidad, les comparto información clara sobre el impacto del virus en nuestra comunidad. En Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia. Cuento las historias que nos impactan, nos enseñan y nos inspiran sobre los héroes durante la pandemia. Cada semana les explico en detalle la conexión directa entre el coronavirus y la salud oral. Entrevistas con expertos en el tema y lo último en avances médicos. Y el Dr. Fabián, siempre listo para contestar sus preguntas. Tu Salud, Tu Familia, sábados, 11 y 30 de la mañana, por Telemundo 44. The 62nd Regional Emmy Award. Gracias por su apoyo y confianza. Tu Salud, Tu Familia gana su primer Emmy. En la 72ª edición anual de los Premios Emmy. And the final Emmy goes to... Esperanza para niños con enfermedades raras. ¡Gracias! ¡Gracias! Kids get anxious too! A research study may provide access to an investigational new treatment option at no cost. Must be experiencing symptoms of anxiety. No diagnosis required. Reimbursement for study-related time and travel is available for those who qualify and participate. Be proactive. Get involved today. Hola amigos. Les quiero presentar al Dr. Amar, que les va a traer un nuevo producto que les va a hacer cambiar su sonrisa. Y ahora les vamos a explicar en este programa todo sobre ese producto. Bienvenido, Dr. Amar, a nuestro programa. Gracias, Dr. Debbie. ¿Cómo está? Oye, nos dijeron que tienes un producto muy bueno, que podemos mover los dientes y dar una sonrisa perfecta solamente con unos lineamientos, unas plaquitas. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Empieza con un escaneado de tres dimensiones de tus dientes. Y con la nueva tecnología 3D, vamos a ser capaces de fabricar alineadores personalizados para ti. Y todo el mundo lo puede hacer. Niños, adultos... Lo más probable es que si no estás contento con tu sonrisa, nos necesitas. Muchos de los casos son dientes muy pegados o torcidos, mordidas incorrectas, entre otros. ¡Wow! Suena increíble. ¿Y cuánto tiempo se demora ese tratamiento? Es muy largo. Se puede desde mínimo tres meses hasta lo más largo dos años. Una pregunta muy importante que a todo el mundo nos interesa saber. ¿Cuánto cuesta este procedimiento? El precio será ajustado a tu presupuesto y no va a ser más de 200 dólares al mes. ¡Wow! Suena increíble. Entonces, tiene que estar listo para su consulta virtual en donde puede ver si usted es un candidato para este procedimiento. Mi hispanol no es bueno, pero quiero ayudarte a sonreír. Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello. Rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas. Eliminación de tatuajes. Eliminación de vello corporal. Tratamiento de venas. Y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. 202-239-0777. Bella Med Spa Institute. Gracias por continuar aquí en Avances Médicos en tu salud, tu familia. Como sabemos, las infecciones de vías urinarias es algo muy común. Pero más importante, ¿cómo se diagnostican en un hospital, en un laboratorio o en una clínica particular? Cuando vamos a ver unas imágenes radiológicas, es porque el paciente probablemente tiene un daño estructural en los riñones, en la vejiga, en el ureter o en la uretra. Es muy importante hacer esto a través de una tomografía, utilizando medio de contraste o ya probablemente una placa más simple. Ahora, también, si una infección es más problemática, podemos hacer un cultivo de la orina. Eso se lleva a un laboratorio y ahí nos indican a qué son resistentes esas bacterias que se encuentran en la orina. Pero lo más fácil y más común es un análisis de la orina que se hace en una clínica particular. Y hoy les voy a dar una demostración para que vean lo sencillo y lo importante que es esta prueba. Bueno, muy sencillamente lo que hacemos nosotros es tomar una tirita de estas que están los reactivos asociados y vamos a mirar cómo está la paciente. Se abre una muestra de orina de la paciente. Simplemente se sumerge aquí la tirita. Ya después se pone aquí en el aparato que va a leer la orina y empezamos. Se va a tardar 64 segundos. Mientras tanto, está haciendo las reacciones necesarias para que después el sistema nos diga cómo está. Como nos damos cuenta, en este análisis que se realizó, sí está positiva la paciente para una infección de vías urinarias. Es muy fácil determinarlo porque vemos aquí que tiene leucocitos positivos y nitritos positivos, el cual nos dice que la paciente sí tiene una infección y ahora con esta información ya le podemos dar un tratamiento adecuado. Como se dieron cuenta, es muy fácil y rápido determinar si un paciente tiene una infección de vías urinarias. Ahora, parte del estudio clínico es lo que estamos haciendo aquí, que son las medicinas nuevas. ¿Por qué? Aquí les doy un ejemplo. Una paciente que esté en nuestro estudio recibe una pastilla y otra pastilla. Estos dos son los medicamentos nuevos. Y muy simple, los pacientes se toman el medicamento y les ayudamos con la infección. La condición es, la importancia de este estudio es que desafortunadamente nuestra población latinoamericana le gusta mucho tomar antibióticos en momentos innecesarios. Y el problema que nos estamos encontrando es que estas bacterias son resistentes a los antibióticos que están en el mercado ahora. Por eso están desarrollando nuevos tratamientos para mejorar las infecciones y no tengan tantos problemas. Así que es muy importante de que ustedes participen, reciban este tratamiento que es actual, lo más nuevo que está funcionando ahora nuestros pacientes. Si ustedes quieren más información para participar en este estudio, llamen al 202-239-0777. Ahora vamos con nuestro próximo segmento, tu salud, tu familia, tu historia, para que escuchen de una de nuestras pacientes que está actualmente participando en un estudio clínico nuestro. Clemencia Baez decidió participar en un estudio clínico sobre las infecciones de las vías urinarias, ya que padecía de esta aflicción a menudo. La molestia, el dolor, a veces era mucho dolor abdominal también. Las mujeres son más propensas a contraer una infección urinaria que los hombres y puede tener consecuencias graves si se extiende los riñones. Aparte de la molestia física, como muchas mujeres que padecen de esto, le afectaba su estilo de vida. Para trabajar un poco y también la vida, digamos, la vida social también afecta un poco en el sentido de que uno llega y tiene que, lo primero es estar buscando el baño para, porque hay que estar yendo al baño con mucha frecuencia. Y es que estas infecciones causan una necesidad constante de orinar, una sensación de ardor al hacerlo y hasta tener que ir al baño frecuentemente en pequeñas cantidades. Como en el caso de Clemencia, también puede producir dolor en la pelvis. Además, esto es algo que le pasaba con frecuencia. Por lo menos tres, cuatro veces al año tenía que tomar antibiótico por diez días y porque era seguido que tenía esas infecciones. Y es que también tomar antibióticos muy a menudo puede cambiar tanto las bacterias que los antibióticos dejan de ser eficaces para combatirlas y causar resistencia bacteriana. Gracias al tratamiento que hizo con el estudio clínico, se le han desaparecido los síntomas y las infecciones y está feliz de poder recuperar su vida social. Uno puede ir más tranquilo a una reunión o en fin, sin tener que llegar directamente a buscar el baño. Las infecciones de las vías urinarias son de las más comunes entre las mujeres. Incluso algunos expertos dicen que una de cada dos mujeres contraerá esta infección durante su vida. Por lo que este estudio busca poder ofrecer un tratamiento más eficaz para los pacientes afectados. Estoy seguro que están aprendiendo mucho aquí en Tu Salud, Tu Familia, así que no se muevan porque vamos a un breve corte comercial. ¿Sabías que una de cada tres mujeres tiene su primer caso de infección en las vías urinarias antes de los 24 años? ¡Gracias por su apoyo y confianza! ¡Tu Salud, Tu Familia gana su primer Emmy en la 72ª edición anual de los Premios Emmy! ¡Esperanza para niños con enfermedades raras! ¡Catía de la edición anual de las vías urinarias! ¡A consulta, Tu Familia esco! Anticipate, be proactive, get involved today. Ahora, durante esta época del coronavirus, están escuchando muchos de ustedes que dicen, lávense las manos muy bien, pero ¿qué significa eso? Recuerden, 20 a 30 segundos, los niños deberían recitar el alfabeto unas dos veces y cuando se laven las manos, no se les olvide de entrelazar los dedos para que saquen la mugre que tienen entre los dedos, también la parte de atrás de la mano en ambas manos y también llegar hasta las muñecas, utilizar agua tibia y después secarse las manos muy bien para que no dejen esa humedad tampoco, muy sencillo, se debería hacer lo más pronto que ustedes recuerden, unas dos, tres, cuatro veces al día, no hay problema en hacerlo y también les recomiendo un poquito que usen crema para las manos para tener una piel bien hidratada. Hola amigos, les quiero presentar al Doctor Amar que les va a traer un nuevo producto que les va a hacer cambiar su sonrisa y ahora les vamos a explicar en este programa todo sobre ese producto, bienvenido Doctor Amar a nuestro programa. Gracias Doctor Debbie, ¿cómo está? Oye, nos dijeron que tienes un producto muy bueno, que podemos mover los dientes y dar una sonrisa perfecta solamente con unos lineamientos, unas plaquitas, ¿cómo funciona? Es muy sencillo, empieza con un escaneado de tres dimensiones de tus dientes y con la nueva tecnología 3D vamos a ser capaces de fabricar alineadores personalizados para ti. Y todo el mundo lo puede hacer, niños, adultos… Lo más probable es que si no estás contento con tu sonrisa, nos necesitas. Muchos de los casos son dientes muy pegados o torcidos, mordidas incorrectas, entre otros. Wow, suena increíble. ¿Y cuánto tiempo se demora este tratamiento? Es muy largo. Se puede desde mínimo tres meses hasta lo más largo dos años. Una pregunta muy importante que todo el mundo nos interesa saber, ¿cuánto cuesta este procedimiento? El precio será ajustado a tu presupuesto y no va a ser más de 200 dólares al mes. Wow, suena increíble. Entonces tendré que estar listo para su consulta virtual en donde puede ver si usted es un candidato para este procedimiento. Mi hispanol no es bueno, pero quiero ayudarte a sonreír. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver, ¿ustedes qué creen? Orinar en una piscina, ¿pueden causarle una infección urinaria? Hmm, piensen. Vamos a ver. Esto es una realidad. Obviamente nadie debería estarse orinando en las piscinas, pero si ustedes lo hacen, quiero que sepan que están expuestos a que pueden sufrir una infección de la vía urinaria. Y esto es por la sencilla razón que nuestra uretra, cuando uno orina, se abre, pero cuando termine de orinar, está en una piscina, va a entrar un poquito de agua que está contaminada, que está estancada y eso le puede causar una infección de las vías urinarias que puede llegar hasta los riñones. Así que no lo vuelvan a hacer, por favor. Ténganlo en cuenta y eduquen a sus hijos porque es muy común en niños. Hasta luego. Poco a poco el mundo está volviendo a la normalidad, pese a que la pandemia continúa, lo cual generalmente requiere seguir algunas restricciones establecidas para limitar el riesgo y exponerse al virus que causa el COVID-19. Si usted quiere saber los cuidados que necesita para estar a salvo, puede enviar sus preguntas que el Dr. Fabián estará respondiendo cada una de ellas. Dr., una pregunta. ¿Cuál es el riesgo de usar desinfectante de manos que contiene metanol? Miren mis amigos, utilizar metanol es muy, muy peligroso. Esto es una parte del alcohol, pero es un componente diferente. Si el metanol se absorbe en nuestro cuerpo y se absorbe en cantidades elevadas, ustedes pueden quedar ciegos. Es muy peligroso. Les afecta el hígado, así que ni lo piensen dos veces. Este metanol, este alcohol de madera es utilizado en diferentes formas. No es utilizado en consumo o para usarlo en los humanos. Doctor, una pregunta. ¿Es seguro para mí donar sangre durante la pandemia del coronavirus? Claro que sí. De hecho, les agradezco a todos ustedes que están donando sangre. Es una actividad muy noble que todos nosotros deberíamos hacer. No hay ningún riesgo en donar sangre ahora durante la época del coronavirus. Incluso las personas que son positivas, que ya han salido del coronavirus, tienen anticuerpos contra el coronavirus. Y como les he comentado antes, hay un estudio de tratamiento de plasma convalescente en el cual las personas que donan sangre sacan el plasma y están utilizando el plasma para administrarse a las personas que están hospitalizadas y en más riesgo del COVID. Así que hay muchas razones buenas por las cuales ustedes deberían continuar donando sangre. Solo queda tomar las medidas necesarias de bioseguridad y así se mantendrá a salvo usted y su familia. Recuerde que puede enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Soy Jovitsa Vega. Hasta el próximo sábado. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres. Si tu pareja, tu mamá, tu hermana o alguien que conozcas padece de este tipo de infección, ya sabes que tenemos un estudio de investigación clínico gratis sin costo alguno en el cual ustedes pueden participar y les puede ayudar mucho y cambiarles la vida. Recuerda también es muy importante de seguir las medidas de precaución. Es importante para prevenir estas infecciones de tomar mucho líquido, especialmente agua. Beber jugo de arándano o Cranberry juice como se le conoce en inglés. Limpiarte de adelante hacia atrás. También recuerda de vaciar tu vejiga después de una relación sexual. Ya sabes que si necesitas algún tipo de ayuda, puedes contar con todo nuestro equipo médico que estamos aquí para ayudarte. Nuestro teléfono es el dos cero dos dos tres nueve cero siete siete siete. Hasta aquí llegó Tu Salud, Tu Familia el día de hoy. Pero recuerda que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales y hacer pregúntele al doc que estamos aquí siempre para ustedes. Nos vemos el sábado que viene en Telemundo 44 a las once y treinta. Su salud está en sus manos. Adiós. Es tiempo de pensar en ti. En Bella Med Spa Institute. Contamos con lo último en tecnología para que te veas y te sientas bien. Tratamiento láser para remover el vello. Rejuvenecimiento facial con tratamiento de botox y plasma rico en plaquetas. Eliminación de tatuajes. Eliminación de vello corporal. Tratamiento de venas y eliminación de manchas de sol. Porque es tiempo de invertir en ti. Llámanos hoy para una cita. Dos cero dos dos tres nueve cero siete setenta y siete. Bella Med Spa Institute. The Sixty Second Regional Emmy Award. Gracias por su apoyo y confianza. Tu salud, tu familia gana su primer Emmy en la setzagésima segunda edición anual de los premios Emmy. And the final Emmy goes to Esperanza para niños con enfermedades raras.